Aunque la visitación turística aún está por debajo de los niveles previos de la pandemia, Costa Rica recibe más visitantes de potencias mundiales como Alemania, Canadá, Austria, Suiza y Reino Unido. Un nuevo informe del ICT revela que llegaron más de 500 mil turistas en enero y febrero. Estados Unidos es el principal mercado, con 260 mil vacacionistas, un 5% más respecto al mismo periodo del 2019. Llegaron a 99 mil europeos, un 6% más. Por el contrario, el turismo latinoamericano aún no se recupera. De México apenas llegaron 10 mil personas, un 33% menos. Y de América del Sur arribaron 22 mil pasajeros, una disminución del 34% respecto al 2019. El turismo genera de un 60 a 70% de su negocio anual en los 4 meses entre el 15 de diciembre y Semana Santa. Esa es nuestra temporada alta. Y entonces, durante ese periodo, hemos tenido la temporada alta más positiva de la historia, durante estos 4 meses. Pero la hemos tenido en número de turistas y en dólares. Sin embargo, en colones, que es lo que hemos recibido, hemos recibido un 30% menos. La dinámica de ingresos también cambió entre aeropuertos. En estos primeros dos meses llegaron 326 mil al aeropuerto de Alajuela, un 9% menos en comparación al mismo periodo del 2019. Y al Iberia llegaron 163 mil pasajeros, un 18% más. La mayoría provienen de Europa y Estados Unidos. Los números son positivos, pero el sector prevé despidos por la tendencia del tipo de cambio. Siempre hay algún despido después de temporada alta, porque obviamente se contrató más gente para tratar más gente. Pero este año va a haber un despido mayor que eso, porque ya estamos percibiendo lo que era un incremento permanente en reservas, ya se empezó a disminuir. Costa Rica percibió 3 mil millones de dólares de divisas por concepto de turismo en el último año, el triple de lo que genera las exportaciones de banano y piña.